Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Hoy es un día muy importante para nosotros en el Senado de la República, porque hemos recibido la aprobación por parte de 22 congresos estatales de la reforma que hemos promovido al artículo 11 constitucional en materia de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado. Hoy nos acompañan aquí el doctor Santiago Corcuera, quien es un especialista en los derechos humanos y quien además, he de decirlo, ha sido el promotor más importante para esta reforma, es su culpa que estemos aquí. Mark Manley, quien es representante de ACNUR. Jan Yarab, quien es representante de ONU Derechos Humanos. Karen Mercado, que es por parte de B Foundation y Alejandra Macías por parte de Asilo Maxes. Y en unos minutos se integrará también el senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Como comentábamos, estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí, de tener esta posibilidad de la declaratoria constitucional a esta reforma. Y porque si bien pensamos que el tema de los refugiados se queda en África o se queda en Medio Oriente, estamos muy equivocados. Hoy el mundo enfrenta probablemente el reto más importante en movilidad humana. Hoy el mundo se enfrenta a migración, a personas que escapan también de sus países buscando preservar su vida. Ya ni siquiera se trata aquí de temas laborales o de flujos económicos. Estamos hablando de personas que si se quedan en su país, pueden ser asesinados. Y ante estas violaciones claras a derechos humanos y esta incapacidad de algunos estados para preservar la vida e integridad de sus habitantes, México no puede hacerse a un lado. Mientras hoy en el mundo la respuesta de varios países, incluyendo algunas potencias, es cerrar las fronteras, es cerrar los ojos, es levantar muros, hoy la propuesta de México es cambiar su constitución y adecuarla a los tratados internacionales de los que México forma parte y llevarla a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Nos da mucho gusto contar con las instituciones que aquí se encuentran porque nos han ayudado mucho en todo este proceso. Tienen la experiencia, tienen la capacidad, tienen la operación que se vive todos los días en la calle, en el campo, para poder ayudar a estas personas que, insisto, huyen de las situaciones más peligrosas buscando y teniendo la esperanza de que México les abra las puertas. Para nosotros es importante que México retome esta tradición humanitaria y empezando por nuestra propia casa. La crisis humanitaria que se empieza a vivir en Centroamérica, particularmente en Honduras, El Salvador y Guatemala, en algunos casos propiciada por sequías, en otros casos, los más emblemáticos, por graves violaciones y por graves índices de violencia. Si vemos las cifras en las que seguramente será mucho más elocuente ACNUR al presentar esta realidad, las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, las solicitudes de asilo que se han presentado en nuestro país, han crecido muchísimo en los últimos tres años. Si lo vemos, únicamente, insisto, en los últimos tres años, pasó de 20.900 personas en 2012 a casi 110.000 en 2015. Si vemos también los flujos de personas que cruzan por nuestro país, las cifras oficiales nos dicen que cada año cruzan por nuestro país alrededor de 150.000 personas, pero las mismas autoridades también reconocen que esta cifra puede llegar a las 400.000 personas. Estos flujos pudieran convertir a México en un espacio o de detención y deportación o en un espacio emblemático de respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. México ya ha sido ejemplo de honrar esta tradición. México ha sido ejemplo desde los años 30 del siglo pasado, también, por supuesto, en la crisis que se vivió con guatemaltecos en los años 80, donde recibimos a 46.000 guatemaltecos en nuestro país y México hoy vuelve a retomar esa tradición, vuelve a abrir sus puertas y volverá a trabajar siempre en estricto apego a los derechos humanos. Nos da mucho gusto trabajar con instituciones tan serias, les estamos profundamente agradecidos y sabemos que trabajando juntos es como tendremos también los mejores resultados ante esta, insisto, crisis humanitaria que, pues, muchos todavía se niegan a ver, pero que si le preguntamos a las personas que cruzan todos los días nuestra frontera sur, nos podrán dar importantes testimonios. Antes de concluir, nada más quisiera recordar, hace un par de semanas tuvimos un foro sobre este tema en Tapachula y después recorrimos un refugio de una asociación civil y después la estación migratoria siglo XXI en Tapachula y los testimonios que pudimos conocer de primera mano son desgarradores. Cuando una familia de salvadoreños nos platicaba cómo por el padre de esta familia haber sido testigo de un homicidio inmediatamente fue amenazado por los maras, decían que les dieron tres días para dejar el país e irse con sus pertenencias y esta familia ni siquiera esperó esos tres días. Con muchísimo miedo esa misma noche, apenas en la madrugada, decidieron huir sin sus pertenencias, algunos hasta sin documentos y venir hacia México y pedir en México el espacio de seguridad que no podían encontrar en su país. Esa familia hoy ya recibió sus papeles y ha sido apoyada por organizaciones de la sociedad civil, por instancias gubernamentales y por supuesto nos dijeron mucho el papel tan importante que ha hecho ACNUR apoyando incluso la construcción de estos albergues. Así como verán estas historias que se repiten en miles y que tenemos justamente en nuestra puerta del sur son historias en las que no podemos permanecer de brazos cruzados que requieren de toda nuestra atención, de todo nuestro apoyo y sobre todo de muy buenos resultados y respeto a los derechos humanos. Ahora se le usó la palabra al Senado Enrique Burgos quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales y que además debo decirlo fue fundamental para poder encontrar los consensos en esta reforma. Muchísimas gracias. Pues sumarme a lo expresado muy puntualmente por la Senadora Gabriela Cuevas quien fue quien tuvo a su cargo asumió personalmente la iniciativa declaratoria de reforma constitucional al párrafo segundo del artículo 11 que hoy felizmente ha sido emitida la declaratoria de reforma constitucional a través del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente y presidente del Senado esto en una referencia histórica muy general les diría que nuestra constitución vigente en su primera expresión de origen en 1916-17 efectivamente es un reconocimiento desde el origen al derecho de residencia al derecho de tránsito pero pasaron acontecimientos y hechos y es hasta 2011 junio cuando los derechos humanos asumen un nuevo concepto y un nuevo alcance en plena conciliación con los compromisos internacionales con los compromisos convencionales fue un avance muy significado sin embargo valía la pena seguir explorando para precisar en dónde y qué naturaleza tenía la condición del solicitante de asilo político o el de refugiado hubo puntos de vista inicialmente distintos la Cámara de Diputados el Senado tenían percepciones diferentes que se fueron conciliando y que después como bien lo expresaba la Senadora Cuevas desde su documento inicial con la aportación y contribución de los organismos internacionales y del propio gobierno de la República se pudo llegar a una fórmula a una propuesta que felizmente hoy se concluye es un gran salto constitucional en materia de derechos humanos y particularmente en materia de refugio y asilo hago un reconocimiento a la insistencia y al trabajo persistente de la Senadora Cuevas a la colaboración de todos los grupos políticos que en este ámbito pudieron unificar sus puntos de vista y por supuesto a la contribución experiencia aportación de los equipos técnicos que fueron que fueron también de una invaluable aportación para llegar finalmente a todo esto queda solamente una última fase que es la que corresponde a la publicación de la reforma constitucional esta es una fase que ya no le corresponde al poder legislativo sino al poder ejecutivo federal es decir al señor presidente de la república y pues estaremos atentos a que esto finalmente concluya con la publicación de la reforma constitucional del segundo párrafo así que felicidades a la Senadora Cuevas a todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras y a todos los que contribuyeron en este ejercicio muchas gracias muy buenas tardes es un gran placer y una honra estar aquí con ustedes en este momento histórico es un momento histórico porque la reforma cierra un capítulo que se dejó abierto desde la reforma constitucional de derechos humanos del 2011 la transformación más virtuosa que ha experimentado México en la materia en su historia contemporánea la dicha reforma transformó para bien 10 de los 11 artículos modificados con la excepción del que ahora cinco años después se enmienda yo quiero reconocer el liderazgo de la senadora Gabriela Cuevas y también del senador Burgos el senador Encinas y Bartlett y reconocer el apoyo de todos los grupos políticos esta unanimidad en este asunto quiero reconocer la apertura del senado para recibir las aportaciones de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos y evidentemente nuestros colegas de de Acnur hay cinco contextos positivos de nuestra perspectiva uno es evidentemente el contexto de los compromisos internacionales la reforma es consistente con los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano el segundo es la dimensión histórica ya evocada para la senadora la profundización de la noble tradición de brindar asilo que ha distinguido a México en el siglo XX desde la guerra civil española hasta los conflictos armados en América Central la tercera perspectiva es de una necesidad presente porque el número de personas que huyen de sus países a causa de la violencia y las violaciones a los derechos humanos se ha incrementado y estas personas transitan por México o ven a México como un espacio de acogida la cuarta dimensión es que se trata de un mensaje positivo ante el crítico contexto mundial con un contexto lamentablemente caracterizado por mucha intolerancia muchos prejuicios mucha xenofobia y finalmente hay que decir que la reforma es pertinente en el actual contexto legislativo mexicano en el que el congreso debate y esperamos que pronto apruebe las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas y la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional dichas leyes deben garantizar entre otros contenidos el principio de no devolución que es muy importante en este contexto finalmente la reforma abre una ruta futura para revisar la legislación secundaria aunque avanzada en sus contenidos siempre será susceptible de mejorarse garantizar una aplicación efectiva del nuevo derecho constitucional y sobre todo dar cobijo y acogida para que las personas que lo recuerdan pueden vivir liberados del temor como lo proclama el preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos les agradezco para su atención muy buenos días muy buenas tardes a a todos y todos hoy es realmente un día histórico aplaudimos la reforma constitucional que ha sido aprobada el día de hoy es un día de mucho orgullo para México porque esta reforma es realmente ejemplar no solo a nivel regional sino a nivel global y esa iniciativa es muy importante como símbolo más allá de sus efectos jurídicos como símbolo es muy importante en el contexto global en el cual estamos viviendo porque realmente la situación que vivimos hoy en día está bastante mal el tema de desplazamiento forzado la llegada de nuevos refugiados a escala mundial es un indicio de conflicto armado de violación de derechos de manos en gran escala y el informe que recientemente publicó la ACNUR en el contexto del Día Mundial de Refugiados indica que hemos alcanzado una situación no vista desde la Segunda Guerra Mundial el año pasado tuvimos en el mundo 65 millones de personas que habían sido desplazadas de sus hogares gran número de ellos refugiados y solicitantes de la condición des refugiados y otras personas desplazadas dentro de su propio país para poner esa cifra en su contexto hay más refugiados hoy en día que hay población en un país como Francia y en esta tierra una de cada 113 personas es una persona que ha sido desplazada forzosamente de su hogar por la persecución o por la violencia se ha hablado mucho de Europa pero la verdad es que nuestro informe indica que 86% de los refugiados a nivel global están en países en vías de desarrollo o de renta media países como Turquía Líbano Jordania Etiopía o México esta reforma constitucional refleja fielmente el espíritu y solidaridad que ha caracterizado históricamente el pueblo y el gobierno mexicano de acoger a personas que huyen de conflictos armados o de la persecución los ejemplos históricos son bien conocidos son los ejemplos de los españoles que llegaron en los años 30 y 40 chilenos y argentinos que llegaron huyendo de las dictaduras en los años 70 o los guatemaltecos que llegaron en gran número a los estados del sur y particularmente a Chiapas en los años 80 no es casual que esta reforma se da en México y en este contexto actual el hecho que todas las fuerzas políticas del Congreso aprobaran de forma unánime en ambas cámaras es precisamente una reflexión de esa profunda tradición de acoger a personas que vienen huyendo de conflictos armados y de violaciones de derechos humanos es un texto sencillo yo diría que es un texto elegante está muy fiel a las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derechos humanos en particular la convención sobre el instituto de los refugiados de 1951 y la convención americana de los derechos humanos muchas personas preguntan qué es el asilo y ciertamente hay cierto grado de confusión sobre ese tema es importante señalar que el asilo es la protección que se brinda a las personas que vienen huyendo de otro país en el contexto actual vemos más que todo que esas personas que requieren asilo que requieren protección en México son las personas que vienen huyendo de los tres países del denominado Triángulo Norte de Centro América podemos decir que hoy en día la el contexto migratorio en México y en la región ha cambiado de forma fundamental y eso es a raíz de la llegada de un número creciente de personas de Centro América son personas que vienen huyendo de la violencia a manos de grupos delincuenciales transnacionales no tienen seguridad en sus propios países y por lo tanto están en obligación de salir a raíz de eso tal como hemos escuchado de la senadora Cuevas el número de personas que solicitan protección como refugiados en México ayudó en aumento aumentó entre 2013 y 2015 en más que 160 por ciento el perfil de esas personas también es muy distinto del perfil de las personas que veíamos transitando por México en los últimos años no únicamente por el tema de que vienen huyendo de violencia sino porque cada vez más estamos viendo familias enteras que vienen huyendo adultos con sus hijos y ven en México cada vez más un lugar seguro donde pueden restablecerse y empezar una nueva vida ahora es importante señalar que lo que vemos en México es parte de una tendencia regional México no es el único país que está recibiendo un número creciente de personas refugiadas también hemos visto aumentos muy importantes en países como Estados Unidos entre 2013 y 2015 hubo un aumento de más que 200% en el número de personas que buscaron protección como refugiados en Estados Unidos en el caso de Belice solo entre 2014 y 2015 un aumento de más que 700% en el caso Costa Rica también hemos visto un aumento de más que 170% en los últimos dos años a raíz de eso lo que estamos viendo es que cada día de Centroamérica están saliendo 153 personas en búsqueda de protección como refugiados en los países vecinos ahora obviamente estamos frente a un problema regional requiere de respuestas regionales y por lo tanto el ACNUR junto con la Organización de Estados Americanos convocó una conferencia regional la semana pasada en San José que contó con la participación activa del gobierno de México y en ese contexto hubo un reconocimiento del cambio que estamos viendo a nivel regional que cada vez más estamos frente a un tema de refugiados y no únicamente un tema de migrantes y también hubo una serie de compromisos de los estados en cuanto a la respuesta a nivel regional entonces nuestra percepción es que esta reforma constitucional viene en un momento muy importante un momento de cambio a nivel regional y hay que señalar que esta reforma es fundamental en cuanto a la protección de personas refugiadas en México y refleja de nuevo la gran tradición la tradición noble que tiene este país en materia de protección de personas que huyen de la violencia y de la persecución por lo tanto felicitamos a la senadora Cuevas al senador Burgos y los demás senadores que participaron en esta iniciativa y a todas las fuerzas políticas que aseguraron que esta reforma fuera aprobada por el Congreso de la República con esto clausuro muchas gracias santiago gracias senadora por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes unos breves minutos realmente pues creo que es para yo agregar después de haber escuchado las palabras de quienes me precedieron pero si quisiera resaltar que se trata de una fecha histórica pues es una reforma constitucional aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión en forma unánime y que ha recibido ya la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados para alinear a nuestra constitución a las convenciones internacionales en materia de protección de derechos humanos y particularmente del reconocimiento del derecho de toda persona a buscar y recibir asilo en caso de persecución tal vez lo que no se ha dicho en esta conferencia de prensa con tanto énfasis es que la reforma constitucional del 2011 que fue muy trascendente traía un grave defecto en el segundo párrafo del artículo 11 constitucional por razones que no vale la pena en este momento recordar y que veníamos arrastrando en estos cinco años en una especie de esquizofrenia en donde la constitución invertía los conceptos de asilo territorial y asilo diplomático y por otro lado nuestras convenciones internacionales que consagran este derecho adecuadamente y una legislación secundaria muy apropiada alineada con los convenios internacionales entonces era muy contradictorio que la constitución no contuviera el reconocimiento del derecho a buscar y recibir asilo de manera adecuada de las personas extranjeras que por razones por temores fundados de persecución vinieran a este país a buscar protección a buscar asilo y su derecho a ser reconocidas en tal condición en su condición de refugiadas y además la reforma ahora corrige el hecho de que el asilo político es otorgado por el estado cuando el estado considere oportuno concederlo no así el derecho humano fundamental a ser reconocido como refugiado o como persona refugiado cuando se cumplan los requisitos correspondientes así que realmente me siento muy feliz muy orgulloso de la labor realizada por la senadora Cuevas agradecer al senador Burgos al senador Barlet y a los demás legisladores que impulsaron el trayecto de esta reforma que hoy está a punto de ver la luz pues solo falta su publicación en el diario oficial de la federación para que entre en vigor se vuelva derecho no solamente vigente sino como se ha dicho también se vuelva derecho viviente y que las autoridades administrativas encargadas de aplicar la legislación en la materia lo hagan de manera congruente con los principios consagrados en la constitución y no devuelvan personas cuyas vidas cuya libertad cuya integridad corra peligro en el país de donde provienen muchas gracias buenas tardes muchas gracias quiero nosotros somos como parte somos B Foundation como ONG queremos felicitar ampliamente a la senadora Cuevas por este momento tan importante por este momento histórico para México porque como bien se ha dicho se están hablando de vidas vidas que están en peligro y de personas y que México ponga las condiciones para su protección pues de nuevo Santiago muchas felicidades Gaby Cuevas muchas felicidades por esta labor tan importante y por este momento histórico para nuestro país para México buenas tardes la oficina de Asylum Access en México reitera su beneplácito y da la bienvenida a la reforma en materia de asilo y refugiados inclusión del derecho de asilo en la carta magna ya que da el sustento legal necesario para la plena implementación de los compromisos internacionales adquiridos por México al acceder el 17 de abril del año 2000 a la convención de 1951 y su protocolo de 1967 además la inclusión del derecho de asilo en la constitución mexicana así como en la ley sobre refugiados protección complementaria y asilo político publicada en el diario oficial el 27 de enero del año 2011 permiten una armonización con los instrumentos internacionales de los que México forma parte y brindan certeza jurídica a los solicitantes de asilo y refugiados que llegan a nuestro país celebramos con gusto esta reforma ya que es un gran avance para las personas que llegan a nuestro país en busca de la protección internacional México se ha convertido en un país de destino y consecuentemente de asilo para muchas personas sobre todo centroamericanas las organizaciones de la sociedad civil reiteramos nuestro ofrecimiento de colaboración para continuar trabajando conjuntamente por los derechos de las personas refugiadas y felicitamos a la senadora Gabriela Cuevas por esta reforma gracias estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o duda al respecto les pregunta Isabel Uribe del canal del congreso senadora buenas tardes hablando de la legislación secundaria preguntarles una vez aprobada esta reforma que legislación secundaria se requiere y si ustedes ya tienen previstas las iniciativas para que sean aprobadas en el próximo periodo y senadora en otro tema quisiera saber su opinión sobre la designación de la primer ministra en Gran Bretaña Teresa May y sobre el hecho de que México no tenga una representación diplomática ahorita ya bueno el primer tema y estoy segura de que Santiago Corcuera tendrá mucha claridad a este respecto ya hemos empezado a trabajar en una iniciativa para adecuar la legislación secundaria habrá que revisar si son una o varias leyes en principio pues si hay que revisar todo lo que tiene que ver con asilo con protección complementaria con todas las las formas pero incluso habría que revisar si podemos también avanzar en temas migratorios hay algunas reformas en materia de la ley de migración que si bien no es una mala ley igual y si podríamos darle todavía una pulida a algunos artículos creo que lo más importante en este tema rumbo a la legislación secundaria es que habiendo sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras la reforma constitucional existen las condiciones políticas para trabajar en esta legislación secundaria México necesita ya lo decía Marc las cifras de personas que están empezando a buscar protección en nuestro país desde hace ya dos o tres años ha incrementado mucho y esto nos debe llevar a contar con una política migratoria y una política humanitaria que esté al nivel de la decimoquinta economía del mundo que esté al nivel de un país que tiene 120 millones de habitantes pero también un país que debe ser muy sensible a esta realidad porque tenemos 35 millones de con nacionales viviendo en los Estados Unidos así que creo que México debe tener una soledad importante y antes de dar la palabra a Santiago para que anden este tema sobre nuestra representación en el Reino Unido ha habido pues bastantes cambios lo han visto ustedes han sido testigos de todos los hasta debates y nombramientos que hemos tenido en la Comisión de Relaciones Exteriores lo que prevemos es que hacia septiembre nos llegue un paquete de nombramientos importantes hay varias embajadas que van a moverse otras que por distintas razones están desocupadas o se desocuparán entre ellas se encuentra precisamente la de Reino Unido se encuentra Rusia Alemania pues que todos son países muy importantes con los que México tiene relación muy estrecha especialmente en los casos de Alemania y de Reino Unido sí sería importante no tener las vacantes porque estas coyunturas se presentan sin calendarios y es importante que México pudiera tener el pulso de primera mano sucedió por ejemplo con Brexit un día antes de Brexit nos quedamos sin embajador en el Reino Unido ahora cambio este de primer ministro y bueno no sabemos que otros cambios más puedan darse entonces sí sería importante que pues la Secretaría antes de enviarnos los cambios pueda prever digamos un reacomodo más integral sin que se generen espacios vacíos y por supuesto estamos seguros de que nos lo enviarán empezando el periodo de sesiones yo creo que es también una preocupación del gobierno y que seguramente la atenderán Santiago gracias senadora bueno en respuesta a su pregunta se me ocurren tres temas principales o y salvo que podamos profundizar en el contenido de las leyes vigentes pero se me ocurren tres una de ellas es que la legislación actual contiene una negativa disposición que dice que la persona solicitante de asilo debe presentar su solicitud dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que ingresó al territorio nacional y esto no corresponde a la realidad sociológica de los flujos migratorios en nuestro país porque muchos muchas de las personas que ingresan al país no lo hacen por las vías formales son personas sin papeles son migrantes en situación irregular y algunos de ellos en esos flujos algunos de ellos son personas refugiadas que no presentan su solicitud de asilo al momento de entrar al país porque están transitando en forma irregular y cuando tal vez son detenidas muy adentrado su camino en el territorio nacional ya han pasado los 30 días y cuando la autoridad migratoria los pretende devolver ellos gritan no me devuelvas no me devuelvas porque tengo temores fundados de persecución y mi vida puede correr peligro en mi lugar de procedencia y si la autoridad administrativa dice ya pasaron los 30 días ya no te puedo tramitar tu solicitud y no puedo no puedo reconocerte tu derecho humano fundamental a ser reconocido como persona refugiada se estaría violando el derecho internacional es una norma que no está completamente alineada con los estándares internacionales segundo punto las personas refugiadas durante el trámite correspondiente al reconocimiento de su condición como refugiadas no deberían de permanecer privadas de su libertad eufemísticamente alojadas porque su condición es distinta a la de un migrante irregular esas personas deberían de recibir un tratamiento distinto ser recibidas en albergues distintas distintos a las estaciones migratorias y recibir el trato que su condición de solicitante de asilo merece y muy posiblemente simplemente a la espera de la confirmación de su condición de refugiada tercera la naturaleza jurídica del órgano del estado mexicano encargado de reconocer la condición de refugiado de persona refugiada debería como órgano encargado del reconocimiento de un derecho humano fundamental cumplir con los estándares de una institución nacional de derechos humanos de acuerdo con los principios de París y me gustaría más todavía y esto lo vengo diciendo desde el 2004 Mark lo recuerda me gustaría más que esa institución tuviera una naturaleza no de un ombudsman sino de un órgano cuasi jurisdiccional sino jurisdiccional como sucede en otras jurisdicciones en donde su decisión sea completamente desprovista de cualquier tipo de influencia de carácter político proveniente del poder ejecutivo porque si se encuentra imbuida adscrita adentro de la administración pública federal existe el riesgo de que carezca de la independencia e imparcialidad necesaria para el reconocimiento de un derecho humano fundamental esas serían tres que se me vienen a la mente actualmente ya se las había comentado yo por un chat a la senadora que eso podría ser algo que pudiera venir en el futuro y ojalá que en el corto tiempo pudiéramos verlo concretado no sé si el ACNUR o el alto comisionado de las naciones ciudades para los derechos humanos tenga alguna otra idea al respecto gracias alguna otra pregunta pues les agradecemos mucho su tiempo y su interés en este tema gracias buen día gracias Gracias.